¡Atrápenlo del Bunker! ¡Bunker! ¡Atrápenlo! ¡Atrápenlo del Bunker! ¡Ah...! ¡Suscríbete! 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 ¿Ha vuelto ya el jefe del viaje? Sí, ya está. Creo que hoy tiene alguna reunión. ¡Oye! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Ok ¡Gracias! ¡Le veo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Abran fuego! ¡Abran fuego! ¡Gracias! 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 Estuviste en el follón de la semana pasada ¡Suscríbete al canal!